El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Cuando creíamos que la perversión tiene límites, pensamos todo lo contrario que puede saber de este caso que tuvo lugar en la tarde de ayer lunes en Quilmes. Allí, un sujeto que quería casar a una menor de edad, fue sorprendido por familiares de esta chica y el cochino terminó disparado como vuelo de pájaro sin importar que terminaba atropellando a dos chicas. Lo que se supo es que este sujeto, si es que se le puede llamar así, días atrás se había contactado con una menor de edad a la salida de una veterinaria y este se hizo pasar por veterinario. Dijo que tenía una veterinaria que atendía domicilio, todo, intercambiaron números. Pero después, este sujeto se contactó con ella, no para saber cómo estaba el perrito, cómo estaba la gatita, cómo estaba el pajarito. Lo que se supo es que esta persona usó su número de teléfono para acosarla sexualmente. Y hasta que llegó el momento en que esta persona decidió pactar un encuentro, primero tenía pensado hacerlo sobre esta calle, Dorrego, pero en la esquina Consola. Pero después terminó cambiando de opinión porque alegó que lo querían robar y decidió hacer este encuentro aquí, en la esquina donde nos encontramos, en Mitre y Dorrego. Pero lo que no sabía este tipo es que la chica le dio aviso a sus parientes y fue así en que ellos de espaldas y ella cerquita fueron a buscar a este sujeto. Cuando lo vieron, lo reconocieron y se le fueron encima. Y el hombre terminó escapando y atropelló a dos de mujeres. Una se encuentra internada en el hospital de Quilmes y el otro sufrió unos golpecitos. Estuvo varios metros en el capote de su vehículo. Ahora más tarde, esta persona, para hacerse la víctima, fue hasta la comisaría primera en donde quiso erradicar una denuncia por intento de robo, pero ya estaban enterados de lo sucedido anteriormente. Y fue allí en que este individuo, si te puedo decir así, terminó detenido. José, la pareja de una de las heridas, se acercó aquí a esta esquina, aprovechando la presencia de los medios periodísticos, para contar cómo fueron las cosas. Él le mandó por WhatsApp, le hizo una cita acá, que la quería ver a Daniela, que venga, porque primero fue a buscarla allá en el caso de Puerto Rico. Como lo corrimos, le dijo, bueno, no digas nada, que venga, que estamos a su cuarto. Que venga solo. Hay dos heridas, la quería llevar. Porque primero, cuando la citó a los primeros, vino con metro de México. Después vino solo. ¿Y cuándo lo vieron ahí? Ahí lo fui a buscar, estuvimos 40 minutos esperando a la policía. ¿Ustedes le dieron aviso a la policía antes de que ocurra? Lo fui a buscar a la policía, yo fui a... Y la policía estaban tomando café en la oficina de servicio. Café estaban tomando. Lo fui a buscar cuando apenas pasó esto, y no venía, estuve 40 minutos esperando. Al final la policía acá, no haciste pa' mierda la policía aquí. ¿Y ya antes de que ahora no sabemos nada? No lo dijeron nada, no sabemos nada. ¿Está detenido ahora sí? Por ahora estaba detenido. No sabemos nada. Se estuvo con el abogado y está detenido. ¿Puedes repetir cómo está tu mujer y cómo está la... La que está en la auto está toda golpeada las piernas, porque estaba agarrada el capó y la golpeó todas las piernas. Nuestro 5 cuadras. Y mi señora está la cosiendo toda la cabeza, está toda golpeada, y no nos vamos a esperar a ver el... No, la nena está asustada, ¿viste? La que no va a tener que conseguir con ella. Sí, ya no sé. Es que la idea era que venga el patrullero, que suelo presente acá y que lo agarren. No que se queden tomando café en la presencia de servicio. Y nunca vino la policía. 40 minutos. ¿Usted no tiene un sueño que tenía que ir a la policía? Pasó para... Para al lado de la mina. Volvió de vuelta. Pasó de vuelta, volvió de vuelta. Y estaba buscando que venga la nena. Cuando la vio se... Sí. No, yo no le voy. Lo único que nos dijeron que vive cerca de Plaza Conés, la nena. La noche nos hicieron un hallanamiento de urgencias para buscar un esposa y... le agarraron el celular y un policía nos dijo que aparentemente tenía fotos de más nena. Ah, tenía más fotos de nena. Que era lo que él pedía, la nena le pedía que le mande fotos. Y ahí cuando ella le avisa a mi hermano. Correcto. Sí, Fabián. ¿Verdad que no fue la primera vez que hizo esto, no? Sí, Fabián. Sí. ¿No? Sí. Pero es que ya... Ya lo había hecho. ¿Cómo es tu nombre? Están los estados de WhatsApp diciéndole que la iba a... a ver eso que le mande fotos que la quería ver. Mi hermano le agarra el teléfono y le hace una cita. Le hace una cita. El hombre le hace una cita que la quería ver. Dice... Bueno, te espero en Dorreo hoy sola de esas dos cuadras de mi casa. Fuimos hasta ahí. Empezó a dar vueltas, dándola. Y ya la noche anterior, ya le mandaba fotos. El hombre... Lo corrimos. Se fue. A los diez minutos le mandó... Le hago una consulta. El primer encuentro fue en la calle. O sea, él la ve a ella en la calle. No se conocía. A la veterinaria, ¿no? Diciéndole que era veterinario y que iba a ser veterinario a domicilio. Nada más. Después, a los diez minutos, lo que pasa es eso. Le dice, te espero, Mitre y Dorrego, no digas nada. No le digas a tu papá. Cuando venimos acá, le estábamos llamando a la policía, no venía a la mañana. Me voy hasta Bransen y Mitre, dos patrulleros de autor. Le dije, ninguno de los dos en gobierno que estaban tomando café en los señores. Porque la policía, no tengo el único que hace que por hacer el crimen tomar café en las pacientes. ¿qué es el delito? Cuando vuelvo, me dice, el auto pasó para abajo. Yo hoy venía, yo estaba buscando la meta. Cuando la nena estaba parada allá, el hombre, el hombre atado en un coche, la empezó a mirar y la llamaba. Y ahí reaccioné. Como papá reaccioné, yo también tengo una vieja nena. Y reaccioné, lo fui a buscar y aceleró y pasó por arriba todo. A la otra chica, la mamá, ¿cuánto cuadras de acá? Cuánto cuadras la reaccioné al auto con el auto. Yo soy más violativa del auto. Ella está en el hospital, está en observación porque la vio toda la cabeza. Ahora tiene que hacer plata porque se le quebró el hombro, se le quebró el brazo, y tiene que hacer plata con pierna, lo que se le hicieron. Pero hoy le iban a hacer todo bien. ¿Cómo está tu mujer? Está estable. Gracias a Dios está viva. Porque el hijo de mil putas vino a matarla. Él vino con intenciones de matar, de llevarse a esa nena y esa nena iba a desaparecer si la llevaba. ¿Ustedes no lo conocían a él? No, le tuvo un lado. Cuando mi hermano va a la comisaría anoche a hacer la denuncia, cae a la comisaría haciendo, queriendo hacer una denuncia que no querían robar. Y ahí lo dejan detenido. No, porque me refiero a loco que me hizo el rollo en el auto cuando lo corre, lo corre mi hermano y el hermanito de la mierda. Con la nena. ¿Tenemos a todos los años que tiene que grabar? Tenemos todos los whatsapps, ya se entregó toda la comisaría, está todo. Se entregó todo. Y anoche cuando a mí me toman declaración a las 4 de la mañana porque yo estuve en el hospital, ponen la carátula como lesiones graves. Digo, ¿qué lesiones graves? Nomás queda esto, lujo. Siste el grado que le estaba queriendo llevar a una nena de 16 años. ¿Cómo está? Está en la casa, no la vi porque yo estoy en el hospital. Estoy en el hospital y mi señora me vino a ir en el hospital a la noche con la noche. Pero Quiero Canal 13 dijo que pactamos y que por qué no llamamos a la policía. Se llamó la policía. Lo que pasa es que la policía de Quilmes no existe. No existe la policía de Quilmes. Lo único que hacen se arrastra la concha y la pija es la que tiene servicio. Lo único que saben hacer es que porque no hace nada. Porque no llamó y no quiere trabajar. No hace un carajo. La policía va a salir para mierda. Está detenido, pero no sé hasta cuándo porque quedó como lesiones graves nada más. Se presentó como un abogado. ¿Y tu hermano dice que acá la celular se lo convoca a él acá? No, no. El hombre la convoca acá. Porque le dice me quisieron robar venía acá a Mícleo de Orrego. Espero que acá no digas nada. ¿Ustedes evidentemente estaban atentos a la confesión? ¿Cómo fue que... porque la nena muestra el celular? ¿Pero esa misma? Sí. Mirá al veterinario le comentan a Estado que la quiere comer a veces. ¿Tiene veterinario que se le hace? No, no es veterinario. No es veterinario. ¿Dónde le dice eso? ¿Dónde le dice eso? Afuera de la veterinaria que está en Garay que vivía? ¿Avenía de la veterinaria? No, no. Ella fue la veterinaria cuando sale y él baja del auto. ¿Qué le estaba hablando? ¿Qué fue con su foto? Sí. Cuando sale y él le da una tarjeta le dice que era veterinario que iba a la oficina o que le llamen. Estaba todo planeado lo de él. ¿Entendés? Y luego la nena sola fue, se le acercó le dio una tarjeta con lo cual es un público que había una tarjeta. Era una tarjeta que era veterinario. Y no solamente eso ella le da mirada a alguien veterinario que era de oficina o le da el número de oficina de oficina de van a empezar de oficina y de oficina. Y empezó a comentar de todo veterinario también. A mí me aprendió que se sepa que iba. No, 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 no. No, 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 no. La madre está está toda volviendo las piernas, está toda molestada. Y ya fue agarrada y acabó la abarcó con cinco cuadros. Cinco cuadros la abarcó. Se baja porque se ha encontrado la barrera del tren y se ha quedado bajando. Gracias por ver el video.